Música Tres, nueve kilómetros, sal a tu salida rotunda a Lampolita, dirección a Lampolita, San José. Tres, nueve kilómetros, el Tres, nueve kilómetros, ¡Gracias! 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 Gira a la izquierda en calle 4 En 500 metros, gira a la derecha En 300 metros, gira a la derecha Has llegado a tu destino En 500 metros, gira a la derecha